El buen ambiente de los cheringuitos y la cercanía con la capital hacen que la de Motril sea considerada la playa de Granada. Por eso, nuestra razón número 3 es para el ambiente a pie de playa y que son muchos los granadinos y turistas de todos sitios que vienen a disfrutar de este ambiente y la buena comida. ¿Qué tienen las playas de Motril para que venga tanta gente? Es una playa muy íntima, muy familiar, está muy a gusto, el agua, la temperatura me gusta. ¿Y para vosotros qué tienen las playas de Motril? Buena comida y muy bien que se está aquí. Muy buena comida y buen ambiente también. Ah, ¿y me recomendáis un sitio? Por los cheringuitos que hay en aquella parte. Por los cheringuitos. Oye, 19. Pues vamos para allá. ¿Qué tienen las playas de Motril para que venga tanta gente? Pues la verdad es que es una playa que está bastante llena de gente joven, puesto que en la zona de marcha están todos los cheringuitos juntos. No hay casa, sino que está todo lleno de caña, por lo tanto no se molesta a nadie. Tiene una zona de ocio justo aquí detrás, donde todos los fines de semana se reúne gente para beber y pasarlo bien. La cercanía a Granada es una zona universitaria. Hacer que Motril sea el sitio de moda, digamos, del verano en Granada. Que se lo se ponga tú, y llegue el día con su luz, y me alegra yo desperté. Y tú, la máquina que no puede parar. La máquina no puede ya parar. ¡Bipi!